En donde quiera es igual, la gente busca a quien darte al fin Quiere romper con su soledad, quiere razones para vivir Hay quien encuentra el amor en cada esquina sin más buscar Pero hay quien tiene antes que sufrir y hacerse sueños de lágrimas Yo muero por ti, ángel sin alma, pero no consigo nada Para ti soy un pájaro negro que no debe volar por tu cielo Y sueño que un día yo pueda llegar a calmar el hambre que siento por ti Y en medio del cielo en que reinas volar como los cometas que vuelan sin fin Y busco en tu boca el sentido a vivir y corto cadenas que un día rastré Y rompo en pedazos la cárcel brutal de la soledad del día de ayer Yo no muero Ángel sin alma, pero no consigo nada Para ti soy un pájaro negro que no debe volar por tu cielo Y sueño que un día yo pueda llegar a calmar el hambre que siento por ti Y en medio del cielo en que reinas volar como los cometas que vuelan sin fin Y busco en tu boca el sentido a vivir y corto cadenas que un día rastré Y rompo en pedazos la cárcel brutal de la soledad del día de ayer